Y buscamos todos los similares ¿Y qué más? Ese es un gatito porque ya no se va Uy, que estaba en un gatito del gatito A ver, el gatito, la casita del gatito ¿Dónde está? No sé, aquí está A ver, cuenta la historia Es un cuento Un niño que le gustaban los gatitos ¿Y qué más? A ver, cuenta la historia Un gatito, sí No cabe, no cabe Esto era una vez Un niño Un niño que le gustaba Un buo Un buo Un buo Mis uñas No hay problemas A ver, es un gato Va a seguir Está plano y va a seguir Adiós, adiós, adiós ¿Listo? ¿Se acabó? Diles bye, amigos Bye, amigos Espero que les haya gustado Gustalo Bye Bye Adiós.